Muy buenas tardes con todas y con todos. Muchísimas gracias su participación en este segundo ciclo, en esta segunda mesa de trabajo del ciclo de conferencias de la planificación a la ejecución. El día de hoy vamos a hablar sobre paisajes culturales. Contamos con unos panelistas de primer orden, igual que en la primera transmisión. Hoy nos va a acompañar por parte del GAD TENA, del GAD Municipal TENA, el ingeniero Carlos Luis, quien es ingeniero en Administración de Empresas, tiene una maestría en Desarrollo Regional y Planificación Territorial, con 20 años de experiencia desempeñados en cargos en administración pública. Fue concejal de Cantón TENA, actualmente se desempeña con el cargo de Coordinador de Planeamiento Físico y Ordenamiento Territorial del GAD Municipal de TENA. También tenemos dos personas de la academia, Guillermo Geló, profesor de la carrera y maestría de Arqueología del Mediotrópico de la ESPOL, gradado de la Universidad de Sao Paulo en Brasil, tiene una vasta experiencia en los trabajos sobre terras pretas y suelos negros en la Amazonía, y hoy se encuentra realizando comparaciones de este tipo de huellas de actividad antropogénica que generan paisajes culturales en la costa ecuatoriana, haciendo las comparaciones entre lo que es la Amazonía Centro y la costa ecuatoriana. También nos está acompañando el maestrante Álvaro Mora, quien realizó sus estudios de tercer nivel en el área de Biología del Plan ESPOL, y hoy es cursante de la maestría de Arqueología del Neotrópico. Él está trabajando con la muestra antrocológica del proyecto Pashini Milenario, que corresponde al rescate arqueológico que se desarrolló en la Universidad Amazónica Iquiam. También por parte del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, nos acompaña el arquitecto Marcelo León, quien realizó sus estudios en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central. Se tituló de arquitecto urbanista, es magíster en paisajes, patrimonio y estudios territoriales por el Instituto Internacional de Formación Ambiental en el Fondo Verde de Madrid, España. Posee una amplia experiencia en el ámbito del patrimonio cultural y en proyectos de inventario de patrimonio arquitectónico, siendo funcionario del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del Ecuador. A partir del año 2004, ha sido coordinador de paisajes culturales desde el año 2010 hasta el presente, hasta el momento. Lleva al frente los estudios e investigaciones sobre la categoría paisajes culturales en el Ecuador y es coautor del libro Vía Metodológica para el paisaje cultural ecuatoriano, obra realizada juntamente con el apoyo de investigativo de la Universidad Autónoma de Crétaro, México. Este es el cuerpo de panelistas que nos acompaña el día de hoy. Bueno, esperamos contar con ustedes, les agradecemos por su participación e iniciamos con el ingeniero Carlos Ruiz por parte del municipio de El Tena. El ingeniero Ruiz tiene la palabra. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. No sé si me están viendo la presentación. Sí, perfecto. Ahorita ya. Ya, muchas gracias a todos. Muchas gracias por la gentileza de invitarme. Pues, como municipio de El Tena, es de mucha importancia este tema a nosotros porque toda vez que estamos en el proceso de actualización de los planes de desarrollo, ordenamiento territorial y uso y gestión del suelo, pues, encaja perfectamente en este proyecto. Aquí quisiero citar, explicarles la naturaleza jurídica, que el artículo 15 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, uso y gestión del suelo, dispone que los planes de desarrollo y ordenamiento territorial vinculan a la administración pública y son orientativos para los demás sectores, salvo los planes de uso y gestión del suelo y sus planes complementarios que serán vinculantes y de obligatorio cumplimiento para las personas naturales o jurídicas, públicas, privadas o mixtas. ¿Por qué resaltar esto? Más que la política, que la política de los municipios, de los gobiernos autónomos aterrizar, se encaje en esta, en este proceso de desarrollo, ¿no? Si bien esto es exclusividad para los municipios, pero veo que es vinculante e importante porque nos permite viabilizar, viabilizar todas esas intenciones de desarrollo al aporte cultural, al patrimonio natural, al patrimonio cultural en el tema de uso del suelo. Voy a, a continuación, a darles algunas únicas explicaciones. Bueno, ustedes conocen patrimonio natural y cultural y todos sus, el tema natural, lo que nos rodea, con sus potencialidades, digamos, en cada sector, en la parte de patrimonio cultural, igual, tangible, intangible, y todo su desglose de, de competencia, de desarrollo de temas de mucha importancia. Y para ello, pues, obviamente, en el municipio, eh, tenemos ya un diagnóstico bastante interesante, muy detallado de lo que hemos, de lo que tenemos, ¿no? Pero la, la, la pregunta es, todo lo que se tiene aquí, que no se confunda con simples proyectos, eh, sueltos, en fin, para llenar un esquema, un plan operativo de tal año, sino que debe convertirse esta gestión en política. Entonces, una vez que tenemos ya todo este detalle de, eh, de los paisajes culturales, de todos los elementos interesantes que hay en nuestro sector, ¿por qué? Decimos, ¿cómo esto puede, eh, involucrar al desarrollo, al desarrollo económico, al desarrollo integral de la, de una población X, en el territorio X? Entonces, con todos estos, este, estos paisajes culturales, estos bienes, ¿qué hacemos? ¿Cómo se inserta en el uso y la gestión del suelo, no es cierto? Ese es el desafío. Entonces, eh, cuando seleccionamos, eh, hacemos el levantamiento, hacemos el levantamiento de CINCUAN, la competencia del municipio es la conectividad, las guías, dependientes de la, de la competencia, los servicios básicos, en fin, y estas, este tema patrimonial, paisajes culturales, ¿cómo, cómo se inserta? ¿Cómo se inserta? Eh, les decía anteriormente que tenemos definidos físicamente, ¿no? Físicamente, cada, cada, cada elemento, sea este elemento natural, sea estos, usted tiene, por ejemplo, en su casa, inclusive, algunos, algunos vestigios, eh, culturales también, ¿no es cierto? Que tenemos del recelo, porque el municipio, no todos tenemos una infraestructura básica para desarrollar, pero, ¿qué hacemos de este también, desde nuestras casas, con elementos? ¿Cómo incorporar estos, estos elementos, estos atractivos al desarrollo? Bien, eh, para esto, el municipio de Tena, quisiera compartirles algunos temas, eh, como nuestra competencia, siempre partimos del uso del suelo, y su competencia grande, entre otras, de salvaguardar la soberanía alimentaria. Muy bien, clasificamos nuestros suelos, ¿no es cierto? Eh, muy bien, ahora, ¿qué pasa sin estos suelos, de ciertas características, que garantiza la soberanía alimentaria? ¿Qué quiere decir? Suelos aptos para la alimentación, para la chacra, en este caso nuestro. Eh, tenemos vestigios o levantamiento de esos potenciales paisajes, sean culturales, naturales, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? Muy bien, entonces la idea es definir, es definir, mediante un levantamiento, cada uno de esos elementos, de esos paisajes, de esas manifestaciones, físicamente, físicamente en el suelo. ¿Por qué físicamente aquí? Eh, regreso aquí un poco. Eh, al definir físicamente un sector, apto, un sector agrícola, y tenemos un vestigio de cualquier tipo, algún, algún patrimonio, ¿cómo variamos, cómo cambiamos, el uso de gestión del suelo? ¿Cómo le? Hacemos un uso especial del suelo, ¿verdad? Entonces, dentro de esta, de este, de este suelo. Entonces, aquí cabe la importancia, la necesidad de una, a través de las declaratorias o procesos legales de cada institución, hacer un cambio de uso del suelo, ¿no? ¿Por qué? Eh, la ley, hay leyes orgánicas, cada uno nos está respaldado por leyes orgánicas, pero ¿cómo conjugamos, cómo conjugamos entre estas dos leyes? Es una que, que es, si el suelo es para alimentación y está ahí encima, le montamos, pues, un vestigio, pues, ¿cómo hacer un cambio de uso del suelo? Bien, hay diversos mecanismos, como les decía, la declaratoria, uno, o sea, la, 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 la intención de tal consejo, de tal consejo de, de declarar como, como interés, y a través del ministerio, eh, competente, pues, hacer el cambio de uso del suelo. Por ejemplo, aquí tenemos un caso de un, de un sitio arqueológico. Hacemos una definición, el, el rojo, si ustedes lo ven, este elemento en sí, un pequeño, una pequeña área de influencia, digamos, para mantenimiento, accesibilidad, servicios básicos. Y claro, está dentro de una zona, posiblemente una zona, con un solo, un solo de suelo X, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo definir, cómo hacer este cambio de uso del suelo? Muy bien, claro, obviamente, para eso, para ello, para llegar a eso, pues, hay que hacer todo un levantamiento, según, según las, las políticas de cada ministerio competente, ¿no? De tal, si es natural, si es cultural, en fin, casi en, todo un inventario, una intención. Y claro, ¿y con qué, y con qué se completa, con qué se cierra esto? Con la política local. Mire, todo el mundo, podemos decir que es interesante para nosotros del turismo, o cualquier otra actividad, o del tema patrimonial, cultural. Pero si no se convierte en políticas, no hay desarrollo de, de, de proyectos, programas, planes, programas y proyectos específicos, pues, no hacemos mucho, ¿cierto? Entonces, la, la intención es, para que existe tal respaldo, pues, de nosotros, al menos, en, en, en el tema de nuestra propuesta del plan de desarrollo, es la implementación, o sea, la, la aprobación, la, el, el consejo debe saber que está en nuestra prioridad, y en nuestro plan de desarrollo, el plan de gestión patrimonial y modelos de gestión para el patrimonio tangible, intangible, crear incentivos financieros para constituir un fondo público-privado que se inserte en las finanzas locales, dedicado a la conservación, preservación, y mantenimiento de bienes, otro también de que tenemos que establecer estrategias de socialización y difusión de la, con la comunidad sobre la importancia de bienes patrimoniales, declaratoria como patrimonio de la humanidad, las manifestaciones de la alfarería y cestería, y en fin, y otro, y otros temas que, que vienen al caso. ¿Qué más? Para tener la garantía de que está como políticas y objetivos en el plan de desarrollo para el tema, este tema de interés nuestro, que es el cultural, paisajes culturales. Igual estamos en proceso de actualización, justamente, paralelo a esta reunión que estamos en la aprobación en segunda del plan de desarrollo, y claro, y está esto, en los objetivos del componente que es de nuestro interés, implementar procesos integrales de intervención para la preservación, mantenimiento, rehabilitación, y difusión del patrimonio cultural tangible e intangible. Otro objetivo es dotar de espacios públicos de infraestructura para el desarrollo de la actividad artístico-cultural accesible e influyentes con servicios dignos en la ciudad de Tena y cabezadas parroquiales del cantón. Fortalecer la identidad y la interculturalidad para proteger, promover, y difundir la diversidad de las expresiones culturales, incentivando la creación artística, la producción, difusión, y disfruto del patrimonio tangible e intangible. Otro objetivo es garantizar y proteger la autodeterminación cultural, los saberes ancestrales, el patrimonio material e inmaterial, y la memoria social de pueblos y nacionalidades. Otro objetivo, garantizar el desarrollo de la gestión del patrimonio cultural natural para mejorar la calidad de vida de ciudadanos visitantes, entre otros. Entonces, ¿cómo la intención del municipio? Pues debe expresarse su clara definición a través de los planes de desarrollo, que no es el componente macro, no son los parámetros, pero que implementa esto. Debemos tener un plan, una definición de plan espacial. Esto es para que aterrice, territorialice, pues, esta intención. A partir de esto, claro, en una, otra de las herramientas, claro, el sistema de información local, como podemos ver, y entre otras cosas, tenemos un museo virtual también, en el que serían herramientas que, que terminarían, pues, como parte de proyectos de esta, de esta gran, de esta gran agenda, de esta gran agenda de desarrollo. Con esto, quería yo, eh, indicarles la, la importancia, la importancia de, que tiene que ver en el, el uso y la gestión del suelo en esta intención de, de, de promovernos en este elemento súper importante, un elemento clave para el desarrollo integral, de, de, del, y en el territorio, ¿no? Eh, la, convertirse en políticas y gestiones definitivas. Y claro, y como el, es exclusivo el uso del suelo para los municipios, creo que es la manera más adecuada de, de, de desarrollar. Y no nos, y así no se nos escapa ningún elemento, porque claro, una manifestación cultural o natural, pues, debe tener accesibilidad, como les dije, servicios básicos, promoción, tienen que dinamizar la economía, debe estar integrado, este, a los entornos característicos de determinado sector, y, y claro, obviamente, cada proceso con participación ciudadana. Esto, las autoridades siempre velan esto, se respalden esto, y creo que es una manera oportuna, eficiente, de hacer conocer, implementar, ejecutar, políticas de desarrollo cultural y natural. Eh, muchísimas gracias. Sí, aló, ¿me escuchan? Buenas tardes, disculpen, se me, se me, se me cerró el micrófono, eh, seguimos, eh, muchísimas gracias, ingeniero Ruiz, su, con, muy concreta su intervención, eh, al final de la, de la presentación de todos los conferencistas, haremos una referencia de todo, y estaremos abriendo a las preguntas a la plenaria de todas las personas que quieran hacernos, eh, preguntas, ok. Eh, nos quedamos con el, eh, con el doctor Guillermo Gueló, de la Universidad, eh, de la Escuela Politécnica de Litoral, quien nos va a hablar sobre las terras pretas como, eh, una huella de actividad antropogénica. Muchísimas gracias, Guillermo, también por tu participación. Muchas gracias, Ingeniero Ruiz, por su participación. Bueno, muchas gracias a vos, María, y gracias a todos los que están aquí presentes. Eh, todos, eh, todos me escuchan, ¿sí? Sí, bueno. Bueno, espero que sí, ¿verdad? Eh, bueno, agradezco también a todo el apoyo que ustedes, desde el IKEA, desde el GADETENA, eh, desde el INPC han contribuido para la, para la construcción de este, de este evento que realmente estuve acompañando desde el día de anteayer. Me me parece que es una, una experiencia bastante proficua y especialmente a nosotros que somos de la academia y también enfrentar, enfrentarnos con, este, una realidad que es mucho más objetiva de la cual nosotros muchas veces, este, lidiamos. Yo voy a compartir aquí la pantalla. Este, yo tengo algunas, algunas imágenes, eh, pero les prometo que no voy a, que no voy a pasar del tiempo, ¿verdad? Entonces, como María Soledad ya había adelantado, eh, mi propuesta aquí es hablar un poco de este tipo de artefacto arqueológico, que así es la realidad de nuestra comprensión de este, de este, este, de este tipo específico de suelo, de este tipo de específico, específico de sedimiento, que son las tierras negras o tierras pretas. En el caso de Brasil, y ustedes creo que por el acento ya pudieron darse cuenta que no soy un hispano hablante, este, natural, ¿verdad? Yo soy, yo soy de Brasil, hace ya un año que estoy viviendo aquí en Ecuador. Entonces, en Brasil también se llama de tierras negras de indios, ¿verdad? Ahí indio tiene una, una, una connotación, este, muy diferente a la que tenemos aquí en Ecuador, ¿no? Eh, bueno, entonces, además de hablar un poco del, del tema de los paisajes de la, de la tierra negra, per se, me parece importante también hacer como un acercamiento de la manera con que nosotros, desde la academia, desde la arqueología, comprendemos también el elemento de la, o el concepto de paisaje cultural, ¿verdad? Yo sí comprendo que hay una diferencia, o no, no, no tanto una diferencia, perdón, pero sí comprendo que hay una, una presión mucho más objetiva desde las autoridades, este, para poder ejercer, de hecho, eh, eh, las declaratorias y una comprensión mucho más, este, concreta acerca de los paisajes culturales, pero desde la antropología cultural, desde la arqueología, hay una discusión muy grande acerca de estos elementos, específicamente en Amazonía, de lo que serían, eh, 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 paisajes culturales, lo que serían paisajes naturales, ¿verdad? Es una discusión que en la antropología ya viene desde la época de, por ejemplo, Levi-Strauss, ¿verdad? Y que con los aportes en los últimos, por lo menos, 50 años de la ecología, desde una perspectiva mucho más preservacionista, también, este, creo que, eh, un poco de esta, esta división se ha creado mucho en términos de, de la ejecución de, de la ejecución, ¿verdad? Entonces, eh, también hay toda discusión acerca de gestión del patrimonio, pero lo que me gustaría tratar aquí es, básicamente, eh, cuestionamientos acerca de la arqueología, ¿verdad? Entonces, no quiero mucho adentrar en estas cuestiones, y yo sí comprendo que existen en distintos otros campos del conocimiento y también en los ámbitos, eh, eh, de la, de la administración pública, por así decir, pero espero poder aportar solamente con los, con los temas relacionados al conocimiento que la academia puede promover, creo, ¿verdad? Nosotros sí sabemos también que la idea de una Amazonía también es una idea que es históricamente construida, ¿verdad? Y mucha de esta concepción que existe en el censo común acerca de la Amazonía viene de una noción muy fuerte, el colonialismo, un idealismo, esa separación, o algunas veces, eh, dependiendo mucho de la, de la, de la, de la visión teórica, por así decir, del, del investigador, una separación o no entre naturaleza y cultura, pero elementos de construcción, alejas, ¿verdad? Construcción desde afuera de lo que es la Amazonía, es algo que marca desde siempre, eh, la, la, la producción académica acerca de esta, de esta región del continente sudamericano, ¿verdad? Y en general lo que nosotros tenemos, por lo menos hasta los años 90, es la idea de que la Amazonía es un territorio virgen, ¿no? Es un territorio prístino, es una área que tuve muy poco, eh, muy poca, muy poca modificación por parte de las poblaciones humanas y los indígenas que ahí vivían, vivían de una manera con la cual había muy poca modificación del medio ambiente y, y por lo tanto, las huellas de estas actividades precolombinas serían muy puntuales o serían muy pequeñas, ¿verdad? Mucho viene de esta, de esta visión, eh, que ha durante mucho tiempo, eh, construido, perpetuado, Betty Meggers, que es una, o fue una arqueóloga muy importante para nuestro, para nuestro continente en general, ¿verdad? Y durante mucho tiempo, mucho tiempo se creía, se creía que cualquier tipo de innovación tecnológica que podría haber sido producida por las poblaciones indígenas de la Amazonía, en la realidad, eran totalmente como que importadas de las áreas altas, de las altas culturas del continente americano, este, de la región andina, por ejemplo. Entonces, la cerámica de la Amazonía creían los arqueólogos que eran, era una cerámica que venía desde afuera, la, la, la tecnología de, de, de agricultura era una tecnología que venía desde afuera, ¿verdad? Este, y la idea, por lo tanto, que se acabó generando acerca de la, de la, de la Amazonía, eh, viene acerca de este paradigma de la escasez, como nosotros llamamos, ¿verdad? O sea, la idea de que siempre falta algo a la Amazonía, que por lo tanto las influencias eran todas exógenas, ¿verdad? Eran habitadas por selvajes, por bárbaros, en este contraste entre las sociedades altas y las sociedades bajas, de lo cual estas poblaciones indígenas, por lo tanto, eh, no solamente viven hoy en día, pero vivían el borde de la sobrevivencia, ¿verdad? Entonces, como que siempre casi que pasando hambre, etcétera, ¿verdad? Esta, esta idea clásica, y claro, hoy en día nosotros sabemos que es totalmente, totalmente errada, este, generó la perspectiva de que la Amazonía, por lo tanto, tenía una baja cantidad de paisajes culturales, de una baja cantidad de sitios arqueológicos, ¿no? Escasos, este, escasos testigos de poblaciones del pasado, ¿no? Afortunadamente, la arqueología ha cambiado bastante en los últimos 30 años en toda la región amazónica, bueno, en el continente en general, pero creo que la región amazónica de manera bastante, bastante, bastante intensa, ¿verdad? Y lo que los arqueólogos han descubierto, y ahí me incluo también en esta, en este esfuerzo de muchos arqueólogos en diferentes países del continente sudamericano que componen la región amazónica, es que la realidad es totalmente distinta, ¿verdad? Nosotros no tenemos, tenemos no solamente una gran cantidad de sitios arqueológicos, como ustedes pueden ver en este mapa a la derecha, todos los puntos negros son sitios arqueológicos, claro que ahí todavía faltan un montón de sitios que, que no están registrados propiamente, ¿verdad? Pero es un banco de datos en los cuales algunos compañeros de Brasil están intentando, intentando crear, pero es un, es un movimiento que, que, que continúa, ¿verdad? Todo el, todo el momento estamos trabajando, hicimos de estos, de estos bancos de datos, pero ustedes pueden ver que existe una cantidad realmente bastante grande de sitios arqueológicos en la Amazonía, y que tienen distintas características, ¿no? Son, perdón, pero una de las principales características de estos sitios arqueológicos en la Amazonía, y es una característica que encontramos en todas las, en todas las regiones de la Amazonía, en todas las cuencas, en todos los, los pequeños ecosistemas que componen el territorio amazónico, es la presencia de estas tierras negras, como ustedes pueden ver en las imágenes de la izquierda, ¿verdad? Esas son imágenes, son fotos que yo saqué en trabajo de protección en Brasil, y gran parte de las comunidades actuales, sean comunidades de, de, de pescadores o comunidades indígenas, están asentadas sobre estas, este tipo de suelo, ¿no? Este tipo de sedimiento que es un tipo de suelo bastante, bastante oscuro, tiene una, una propiedad, eh, 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 propiedades de química bastante, bastante relevantes, son muy fértiles, ¿verdad? Eh, entonces, este, esta, esta, además de todas las características que pueden tener la arqueología de la Amazonía, una de las más marcantes es justamente esta, la presencia de estas tierras negras, como ustedes van a ver, están siempre asociadas a, a, a testigos arqueológicos, ¿no? Siempre asociadas a sitios arqueológicos, a fragmentos de cerámica, a fragmentos de instrumentos de lítica, a, 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 a distintos tipos de vestigios de acción humana, ¿verdad? Ahí ustedes pueden ver también el contraste, ¿no? El suelo negro, siempre cuando, cuando claro está como en áreas abiertas, se ve de manera muy, muy, muy fácil, ¿no? Y la alta cantidad será, ¿no? Todas las áreas de tierras negras, por lo tanto, son sitios arqueológicos. Nosotros tenemos ese chiste en la, en la, en la arqueología de la Amazonía, siempre decimos, es muy fácil encontrar un sitio arqueológico de la Amazonía, porque es muy visible, ¿no? El suelo natural de la Amazonía, en general, es un suelo muy pobre, de coloración bastante amarilla, el oxisol o el lato sol, ¿verdad? Y cuando encontramos estas manchas de tierras negras, nosotros ya podemos 100% decir que ese, esta área se trata de un sitio arqueológico, ¿verdad? Siempre viene, siempre aparece junto a esta alta cantidad de otros fragmentos cerámicos o otros tipos de, de testigos, testimonios arqueológicos, ¿no? Y aquí se puede ver entonces claramente el contraste entre lo que es esta tierra negra antrópica, ¿verdad? Que es fruto de un tipo específico de modo de vivir, y eso es lo que voy a hablar al final de la, de la, de la ponencia, y el suelo natural de la, de la Amazonía, el oxisol o el lato sol, ¿verdad? Entonces, es un tipo de suelo que tiene características que son dispares, que es principalmente marcado por esta coloración oscura, es fácilmente reconocido, como ustedes pueden ver ahí, está siempre asociado, por lo tanto, a vestigios, vestigios humanos del pasado, y tiene características químicas que son altamente fértiles, ¿no? Además de todo, además de una característica, de esta característica de ser altamente fértil, tiene la, la, la capacidad de poder, este, mantener estos nutrientes por lo menos seis mil, con, con lo menos seis mil años de fertilidad, ¿verdad? O sea, hoy en día, por ejemplo, eh, los expertos en suelo trabajan para, para producir suelos artificiales que tienen por lo máximo 30 años de alta fertilidad, ¿verdad? Porque por, por las constantes utilizaciones ya va perdiendo su, su característica, este, química de fertilidad, ¿no? Y los suelos antrópicos de la Amazonía tiene, y pueden llegar, como ustedes van a ver, como que, este, hasta seis mil años de una gran estabilidad química, ¿verdad? Eh, para que ustedes tengan una idea, ahí tenemos un perfil, por lo tanto, es un sitio arqueológico, por supuesto, estas cosas que ustedes ven en los perfiles son, eh, vestigios cerámicos, y aquí tenemos una tabla, este sitio se llama sitio de otoño, eh, de algunos elementos que nosotros analizamos y que componen este suelo, ¿verdad? Eh, las muestras dos, tres, cuatro y cinco son muestras de tierra preta antrópica, ¿no? Y la muestra uno es la muestra de control que fue sacada en una área fuera del sitio arqueológico, entonces ustedes pueden ver que tiene niveles súper bajos de calcio, de potasio, de magnesio, de aluminio, y bueno, principalmente de materia orgánica, ¿no? La materia orgánica alta en la, en la, en los suelos antrópicos es una característica de este tipo específico de, eh, de suelo, de artefacto, ¿no? Entonces es un, es un tipo de suelo, otra vez, no solamente mucho, muy rico desde el punto de vista de los nutrientes, pero también muy estable, ¿no? Ahí tenemos un otro mapa también, este, de esta, de este banco de datos, de lo cual un compañero, Manuel Arroyo Calín, lo está, lo está, lo está alimentando en este momento. También los puntos, los puntos, los puntos, eh, morados, son áreas de gran concentración de estos sitios arqueológicos con tierras negras, ¿no? Y aquí también otro trabajo que ha hecho el compañero Eduardo Tamanaja, ahí sí solamente con datos de Brasil, para que ustedes tengan una idea, todos los puntos rojos son sitios arqueológicos con este tipo de suelo de tierras negras, y los puntos verdes son, eh, sitios arqueológicos también de la región amazónica, pero que no tienen, este, o que no poseen la tierra, la tierra negra como elemento de la, cultural de este tipo de, de este tipo de, de sitio arqueológico, ¿no? Normalmente la tierra preta está asociada a los vestigios cerámicos, ¿verdad? Y aparece en gran parte de la, de la, de la, del registro arqueológico relacionada principalmente en el primer lugar, ¿verdad? Eh, a este tipo específico de cerámica, que es la cerámica de la fase Pocoso tuba, que tiene estas características, como ustedes pueden ver ahí en las fotos, en los dibujos, eh, y en gran parte de la Amazonía tiene como fechas más antiguas del tercer milenio antes del presente, ¿verdad? Aparece entonces junto en el contexto arqueológico, junto a estas cerámicas, y después obviamente continúa siendo no solamente producida, sino que también reutilizada por otros, eh, otros grupos culturales, ¿verdad? La excepción es la región del auto río Madera, donde yo estuve trabajando por los últimos diez años, ¿no? Es este, es un río, es el más grande tributario del río Amazonas, donde nosotros estamos encontrando sitios con tierra preta mucho más antiguos, que llegan hasta seis mil cientos años antes del presente. Este tipo de trabajo que nosotros estamos haciendo es interesante porque nos está permitiendo hacer algunas aproximaciones acerca de la formación inicial de las tierras pretas y principalmente acerca de la, eh, de la intencionalidad de la formación de este tipo de suelo, ¿verdad? Normalmente la visión clásica de los arqueólogos más veteranos era justamente de que esta producción de esta tierra preta era de hecho una acción intencional por lo parte de las comunidades, de las comunidades indígenas precolombinas como una manera de, este, cambiar el suelo, tornarlo más fértil para poder incrementar la producción, este, y la agricultura. Lo que nosotros estamos encontrando justamente, eh, es el contrario, es que al que nos parece, eh, la formación inicial de la tierra preta está relacionada a actividades cotidianas domésticas, ¿verdad? Y aquí ustedes pueden ver una área doméstica que nosotros excavamos con los fogones, eh, eh, y los carbones muy grandes aquí. También otra foto de la misma área, la tierra preta, esta de seis mil años antes del presente, en, en, en contraste con el suelo natural de la Amazonía, el suelo amarillo, ¿no? Aquí otra vez estas áreas que nosotros estamos interpretando como siendo áreas, este, que fueron un día habitaciones de esas comunidades indígenas precolombinas, ¿verdad? Eh, nosotros hemos logrado también, además de poder ubicar estas de, 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 de antiguas, eh, de antiguas moradías, ¿no? De antiguas chozas, este, hacer una aproximación en lo que podría haber sido una de estas antigas villas, antigas aldeas, de los primeros, esta, de las primeras formaciones sociales que han producido este tipo de suelo, ¿verdad? Ustedes pueden ver que tiene una suerte de formación circular que es muy típica entre las comunidades indígenas de la Amazonía, ¿verdad? Ahora, una de las cuestiones, eh, que, creo que es importante traer para acá, eh, es justamente cómo es que se forma esta tierra negra, este suelo antrópico, ¿verdad? Y entonces estamos en esta discusión, como que, eh, eh, hay un grado de intencionalidad, se trata de un tipo de tecnología indígena, bueno, yo creo que todavía es muy temprano para podemos decir algo con total certeza, ¿no? O con total, este, este, como que 100%, eh, sabermos que es, que existió un grado de intencionalidad en la producción de este tipo de suelo. Eh, lo que, lo que sí puedo decir es que estos suelos antrópicos, decimos que son antrópicos porque no existirían sin la existencia de poblaciones humanas, eh, viviendo en esta región, en estos sitios arqueológicos, en estos yacimientos. Entonces, para poder formar estos sitios, este, este tipo de suelo, es necesario que las comunidades indígenas que están viviendo en esta área, eh, sean sedentarias, ¿no? Y no solamente que sean sedentarias, pero que sean permanentes. Entonces, para formar el suelo, es necesario tener mucha gente viviendo durante un largo periodo de tiempo en el mismo lugar, quemando basura, quemando, eh, haciendo sus, sus, sus trabajos con materiales orgánicos, ¿verdad? Eh, 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 perdón, cocinando, etcétera, haciendo jogones. Nosotros sí sabemos hoy en día que hay una relación muy cercana entre lo que es la combustión cotidiana, la combustión de actividades domésticas y la formación de tierras, ¿verdad? Aquí otra vez un modelo que es bastante explicativo de este compañero Manuel Arroyo Calín. Aquí lo hace como que, este, una representación hipotética de lo que podría haber sido una aldea indígena alrededor de cinco mil, seis mil años antes del presente, haciendo sus actividades cotidianas, consumiendo, quemando cosas, ¿verdad? Eh, y que poco a poco va generando un tipo de suelo bajo las áreas de habitación y que al final lo que nosotros tenemos hoy en día, por lo tanto, son los sitios arqueológicos marcados por esta, por esta presencia de tierras negras, este, y el bosque que está sobre esta, estas zonas, ¿verdad? Ahora, entonces, y ya intentando concluir un poco, lo que podemos decir en el momento es que la tierra negra antrópica es un testigo arqueológico, ¿verdad? Si es antrópico, si es antrópico, no, perdón. Si es intencional o no, difícil decir. Eh, eh, lo que, lo que puedo garantizar es que la tierra negra es reflejo de un determinado modo de vida, de una determinada reproducción de prácticas sociales que son milenares, ¿no? Entonces, las tierras negras continúan siendo producidas en medida que los indígenas actuales de la Amazonía continúan perpetuando su modo de vida, que es ancestral, ¿no? Aquí tengo algunas fotos, algunas son de mi compañera Bruna Rocha, otras son, eh, de mi propia autoría, de un trabajo que nosotros hicimos en la cuenca del río Tapajós, en Brasil, trabajando junto a comunidades indígenas de la Itnia Mundurucú. Y es interesante como ellos no solamente eligen las áreas para construcción de nuevas aldeas, siempre seguiendo por estas áreas de tierra preta. Entonces, buscan estas áreas de tierra preta que ellos sí saben que son, este, que son testigos de las poblaciones ancestrales de ellos. Eh, pero también, al momento que empiezan a construir nuevas casas, a quemar las basuras, a reconstruir las casas, ¿no? A organizar las pajas, eh, también están produciendo tierra preta. Entonces, la tierra preta está siendo producida, este, hasta el momento porque está relacionada a un determinado tipo de modo de vida social, ¿verdad? Y entonces, bueno, para concluir e intentar hacer aquí como que una, 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 una reflexión junto a los compañeros de las, de las, este, y las autoridades que aquí están presentes, yo pienso que al definir las paisajes culturales que son ancestrales, que es lo que nosotros desde la arqueología podemos aportar. Yo creo que hay algunos elementos que son más concretos, como los sitios arqueológicos, las tierras negras, los testigos cerámicos, todos los tipos de la modificación, de tipo de modificaciones del paisaje, pero hay otros aspectos, ¿no? Este, de los cuales las tierras negras también se componen porque no son una innovación tecnológica, pero se configuran como reflejo de actividades humanas del pasado y por lo tanto son espacios ancestrales. Entonces, este es, aspectos que no son elementos tan concretos, no son tan materiales, quiero decir, yo pienso que sí también son importantes el momento de nosotros pensarmos las paisajes culturales y en Brasil nosotros, y aquí ya estoy realmente terminando, tenemos un ejemplo bastante interesante de una disputa que se sucedió en los años 2000 en la construcción de una hidroeléctrica y en la región del Autorrio Xingu, que ustedes pueden ver aquí, está en la hidroeléctrica y aquí esta área donde no hay cualquier tipo de florestación, bueno, es un parque indígena, ¿no? El parque indígena del Xingu es un parque mundialmente conocido, ¿no? El gobierno de Brasil a partir de los años 2000 decidió construir una serie de hidroeléctricas a los bordes del parque y los arqueólogos fuera a campo justamente para poder garantizar la no destrucción de estos paisajes culturales, de estos sitios arqueológicos. Y en esta área específicamente ellos no encontraron sitios arqueológicos. Lo que pasa es que esta cascada que ustedes pueden ver aquí es una cascada que para las poblaciones indígenas del Xingu, ellos llamaban de Seguiñahu, el lugar del pasaje sagrado de los pueblos xinguanos. Es el lugar para estas poblaciones indígenas considerada como siendo la primera, donde se sucedió la primera fiesta del Cuarú, y en resumen, desde el mito de las poblaciones indígenas de esta zona, es donde surgió la humanidad, ¿no? Desafortunadamente, la construcción se llevó a cabo, o sea, se terminó, destruyeron este lugar sagrado, de lo cual los arqueólogos habían referendado como no siendo una área cultural, no siendo un paisaje cultural, porque no habían encontrado testigos arqueológicos. Bueno, lo que pasa es que nosotros, desde nuestra perspectiva de la arqueología que hacemos, que es una arqueología más social, más crítica, ¿verdad? Sí sabemos que es muy importante siempre al hacer arqueología hablar, charlar con las poblaciones de la región. Si los arqueólogos tuviesen hablado con los indígenas, ellos sí saberían que a pesar de no haber encontrado testigos arqueológicos, esta cascada también era un paisaje cultural, ¿verdad? Entonces, pienso que las estrategias de preservación del patrimonio, es importante señalar que deben siempre llevar en consideración los actores que son directamente envueltos, envolvidos, ¿no? Entonces, además pienso de los aportes que la arqueología puede traer para estas discusiones de gestión del patrimonio, de definición de paisajes culturales, los elementos, no solamente los elementos materiales son, o la presencia de los materiales deben ser llevados en consideración. Bueno, aquí termino. Me gustaría agradecer otra vez por la invitación, por la paciencia, porque creo que pasé un poco del tiempo, y también todo el equipo que nosotros hemos trabajado en los últimos 10 años, y de lo cual, sin la participación de ellos, yo realmente no podría haber podido hablar de muchas de las cosas que yo estuve contando hoy. Bueno, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Guillermo. No fue mucho lo que te pasaste. Muchísimas gracias. Gracias por tu intervención. Ahora estamos con Álvaro Mora, que es maestrante de la Maestría de Arqueología del Neotrópico de la Escuela Politécnica del Litoral. Mi tesista de paso. Voy a ver sus avances, Alvarito. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su participación. Nos quedamos con Álvaro Mora, y después con Marcelo León, del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Bueno, muy buenas tardes con todos. No sé si se escucha bien, estoy un poco, un poco mal con la garganta, pero voy a tratar de, si se escucha bien ya. Bueno, primero agradecer a todos quienes han llevado adelante este trabajo. También usted, doctora Soledad. Importante trabajo debido a la, que se ha trabajado mucho en la preservación del patrimonio y la identidad cultural de los pueblos, en especial cercanos al sitio Pachimbi, que es el del cual voy a hablar hoy día un poco. Entonces, voy a compartir. También hay un grupo bastante variado, eso lo hace más interesante la exposición y entonces trataré de llegar a, espero llegar a todos y que se entienda, ya que tenemos autoridades, académicos, la población local y en general, ¿no? Entonces, bueno, mi tema es, voy a hablar sobre antracología como una herramienta para entender el pasado de nuestros bosques. Bueno, tal vez el término antracología suena un poco raro para algunos, pero vamos a tratar de irlo discutiendo aquí. Bueno, al principio voy a mostrar imágenes de estos diferentes ecosistemas, ya que conocemos que en nuestro país tenemos una gran diversidad de ecosistemas actualmente. Entonces, estos diferentes tipos de formaciones vegetales o boscosas nos dan como tal, o sea, se convierte en una fuente de recursos para cualquier tipo de sociedad. Y esto no solamente hablando en términos actuales, sino desde el pasado. También quería puntualizar que la madera como un combustible y también ha sido parte del uso cotidiano y es parte aún del uso cotidiano de los pueblos y comunidades locales. También ha ayudado mucho a permitir que haya transformaciones importantes desde la materia prima hasta diferentes procesos, ya sea alimenticios, textiles, etc. Entonces, ya viendo esta introducción sobre la diversidad de ecosistemas, aquí cabe una pregunta, si en realidad existen o no estos bosques primarios, cristinos, vírgenes y que no hayan sido influidos por actividades humanas. Y Aguilero me ayudó hablando un poco sobre esto, creo que contestó esa pregunta y la vamos a ir viendo a continuación. Entonces, entre estos paisajes voy a escoger el de la Amazonía y cuando vemos a la Amazonía como tal, nos imaginamos un grupo de un bosque lleno de plantas, diversidad de animales y varias especies. Pero también tenemos evidencia de que ha habido actividades humanas en el pasado, así como actualmente, pero hay algunos de los bosques que ya no están ocupados, pero quizás estuvieron ocupados. Entonces, la paleontobotánica como tal nos ayuda a entender este tipo de uso o manejo que se ha dado a los bosques naturales, antrópicos en este caso. Y Guilherme mostró ahí evidencia de ocupación de estos bosques. Por ejemplo, este trabajo publicado en Science en el año 97 muestra cómo actualmente existen especies que se vuelven hiperdominantes, pero hiperdominantes ¿por qué? ¿Será que acaso hubo una domesticación o simplemente estas especies que aparecieron ahí naturalmente? Entonces, vemos que hay una relación humano- vegetal muy compleja y muy variada y va más allá de solamente la suministración de alimentos. Entonces, los análisis paleontobotánicos nos permiten conocer el papel que jugaron estos recursos vegetales dentro de las sociedades. Entonces, además nos brindan un mejor proxy para entenderles esa dinámica ecológica entre grupos sociales. Y volviendo a este gráfico que tenemos acá, vemos la distribución de varias especies y cómo dentro de este trabajo los investigadores encontraron que, asociados a esta hiperdominancia de especies, estaban muy cercanas a sitios arqueológicos. Entonces, nos lleva a hacer esta pregunta si los humanos fueron quienes enriquecieron o dieron origen a esta hiperdominancia o simplemente ellos eligieron vivir en bosques ricos en este tipo de especies. A pesar de que este trabajo se realizó en diferentes regiones geológicas dentro de la Amazonía, en la mayoría de estos paisajes hiperdominantes, de especies hiperdominantes, se encontraron muy cerca a sitios arqueológicos. Por ejemplo, tenemos aquí el caso del teobro de macacao, el caimito que tenemos acá abajo, e incluso la ovilla que es muy común también en el uso cotidiano de la gente del Tena también. Bueno, entonces, entendiendo este uso de los bosques y este pasado que han tenido los bosques y las ocupaciones que han venido desarrollándose en la Amazonía, buscamos en las ciencias naturales y en unión con las ciencias sociales una herramienta que nos permita aportar a la arqueología por medio del conocimiento de la etnobotánica actual y de los recursos que encontramos, de los restos que encontramos, restos vegetales, restos botánicos que encontramos en los sitios arqueológicos. Entonces, para eso la pala etnobotánica es una herramienta muy importante. Pero esta pala etnobotánica viene con una serie de técnicas que van desde lo micro a lo macro. Entonces, dentro de lo micro, voy a hablarles un poco aquí para tener una idea. Por ejemplo, tenemos a la paleopalinología. ¿Qué es la paleopalinología? El estudio de polen que nos permite hacer modelados o entender un poco cómo eran estos paisajes en el pasado. Y por medio de estos estudios, inclusive, nos permiten entender cómo era la biomasa o la cobertura vegetal en diferentes ocupaciones de un sitio arqueológico. Con respecto a los fitolitos, que son otra estrategia, estos en cambio son estructuras de sílice que nos permiten entender también qué plantas se estuvieron consumiendo o estuvieron cercanas a estos sitios. Otra de las estructuras que se estudian en microrestos dentro de la pala etnobotánica son las estructuras, los granos de almidón. Estos granos de almidón están en diversidad de alimentos que actualmente consumimos y muchos de ellos, de estos, son recuperados en tanto los fitolitos como en hidones en restos cerámicos, son recuperados de piedras de moler, herramientas de piedra, etc. Entonces, hay una diversidad de estudios y usos que se le da a estas herramientas. Otro tipo de herramientas o técnicas, como dije, es el grupo de macrorrestos. En estos macrorrestos tenemos a la paleocarpología, una técnica de paleocarpología, y la antracología. Ahora hablaré de estos. La paleocarpología es básicamente el estudio de frutos y semillas, de vegetales que han sido utilizados por sociedades en el pasado. Y la antracología nos ayuda en cambio a entender el uso de la madera carbonizada como tal, o el carbón. Es muy común que en los sitios arqueológicos, cuando aparece carbón, es muy común, o sea, nos lleva de una la idea de que carbón, carbono 14, y una fecha. Pero este carbón nos puede servir también para entender un poco cómo es el ecosistema o cómo estos residuos o restos de actividades humanas nos dan ideas de estrategias socioeconómicas de las sociedades en el pasado y nos da además información sobre cómo fue la ecología en el pasado, cómo fueron estos bosques. Entonces voy a utilizar esta herramienta de macrorrestos para poder trabajar. La antracología, como mencionaba, que ya hablamos que es el estudio de carbones vegetales en sitios arqueológicos, pero también tiene este carácter interdisciplinario, como la arqueología como tal. O sea, no podemos hablar de un estudio paleobotánico únicamente con técnicas de microrrestos o macrorrestos por separado, sino que estos estudios, esta antracología como tal, debe unirse a estos estudios de microrrestos botánicos que vimos hace un momento. Y este carácter etnobotánico, porque la etnobotánica como tal nos da una idea de cómo es la selección antrópica de diferentes especies en la actualidad. Por ejemplo, cómo se utiliza esta especie, ya sea como combustible, para ahuyentar mosquitos. La etnobotánica nos da este entendimiento sobre las especies y los usos actuales que se les da. Entonces, además, nos permite crear o establecer un continuo entre el pasado de los bosques y la actualidad de este que se le da. Y cómo es la percepción en la actualidad también de estos bosques. Para ello diseñamos este estudio que se basa en el estudio de las maderas del bosque nativo del sitio Pachimbi, que es el que vamos a trabajar un poco más acá, en el cual nos enfocamos en objetivos como determinar qué criterios se utilizaron para la selección de especies maderables, según el uso. También vamos a identificar qué taxones o qué especies de plantas se seleccionaron para usos domésticos o cotidianos. Esto con el objetivo de poder reconstruir este uso social de las especies de las flores del sitio arqueológico Pachimbi, puntualmente. Entonces, para tener una idea de cómo se dan estos, o qué metodología utilizamos para poder abordar esta investigación, partimos, voy a hacerlo partiendo desde el pasado. Entonces, entendemos que hubo diferentes actividades que se dieron, muy cotidianas, ¿no? Entonces, estas actividades cotidianas dejaron una impronta en registro arqueológico. Entonces, el material leñoso que se recupera en los sitios arqueológicos es producto de estas actividades y, además, es necesario crear estas estrategias para recuperar estos restos que se encuentran en los sitios arqueológicos. Entonces, es importante crear esta, coordinar con el equipo de arqueólogos en el campo y la coordinación con arqueobotánicos que permitan una obtención efectiva de este material. Aparte, como decía hace un momento, esta fuente de combustible que usaron las poblaciones en el pasado y nos da una idea de cómo fue el entorno de esta sociedad. No solo qué es lo que se usó, sino cómo fue su entorno en el pasado. Entonces, partiendo de estas actividades que dejaron una impronta, luego hubo una serie de procesos a los que llamamos posicionales, en los que influyen factores físicos, ambientales, y luego hubo esta exposición, tenemos el ambiente actual, y luego esto se encuentra en los sitios arqueológicos, por medio de excavaciones bien diseñadas, en las cuales este material recuperado pasa a los laboratorios. En los laboratorios, lo que hacemos, básicamente, me senté en el anterior, voy a regresar en un rato, es observar estas estructuras anatómicas. Aquí vemos una muestra de este pedazo de carbón que vino del campo. Entonces, ¿cómo hacemos para poder estudiar este carbón? Básicamente, creamos, antes del análisis arqueobotánico, creamos una colección de referencias. Entonces, salimos a campo y hacemos un trabajo de recolección de muestras del entorno, y específicamente, mucho mejor si es de sitios que han sido poco intervenidos actualmente. Entonces, como vemos aquí, tenemos una división de trabajo de campo para crear nuestra colección de referencias y para nuestro material arqueobotánico. Así también, un trabajo de laboratorio, tanto para la colección como para el análisis arqueobotánico o de las muestras de carbón que vienen de estos sitios. En la muestra de carbón, ¿qué es lo que analizamos? Estas estructuras de la madera, ¿qué se visualizan en los diferentes cortes de la madera? Básicamente, lo que vemos en el microscopio es esto de aquí. La anatomía de la madera, ¿cómo está formada la estructura por dentro de esta flora leñosa? Perdón, Alborito, estamos casi llegando. Sí, todavía falta poco. Entonces, aquí vemos un poco la imagen de las colecciones, cómo se las trabaja en campo, cómo llega este material, luego al laboratorio para ser trabajado. Es todo un proceso sistematizado, con protocolos creados. La ayuda de los estudiantes es muy importante dentro de este trabajo. Todo esto se sistematiza y se agrega en hojas de datos para poder trabajar, no solamente lo que recolectamos en campo, sino también cómo vamos sistematizando las estructuras que vamos analizando en el laboratorio. Pero esto que analizamos aquí, por ejemplo, para nuestro material de referencia, está bien acompañado de un grupo de procesos que se vienen dando para llegar a poder visualizar estas estructuras anatómicas. Finalmente, lo que se encuentra es este tipo de estructuras que nos permiten conocer, con una pequeña muestra de madera carbonizada, qué especie es la que tenemos enfrente. Por ejemplo, aquí tenemos el cacao blanco, el teobroma bicolor, y una especie abajo de la que estamos analizando de la procedencia 12, a partir del sitio arqueológico. Pero no solamente plantas leñosas, sino también podemos ver estructuras, ya en fibras como tal, de plantas, por ejemplo, en el caso de las palmas, en el ejemplo de bacterias y palmas, y cómo podemos reconstruir luego qué tipos de usos se pudieron dar, no solamente como estructuras habitacionales, sino también como alimento también importante. Finalmente, como una conclusión, quisiera mencionar que es verdad que se ha dado un mayor enfoque en el estudio de evidencias relacionado al proceso y consumo de alimentos o como indicadores de evolución de cubierta vegetal en el pasado. Es importante también enfatizar que los datos que nos proporciona la antroecología nos permiten una aproximación al uso de las maderas entre estas sociedades, cómo las explotaron y además también cómo se dieron estos usos de las maderas independientes, ámbitos de la vida cotidiana de las comunidades. También da una visibilidad del uso de los recursos forestales por parte de estas comunidades, ya sea como combustible, madera o como parte de construcción de edificaciones. Es importante también no dejar a un lado el estudio de antroecológico o de la madera carbonizada en sitios arqueológicos, porque nos da esta importante aportación a los estudios paleoambientales. Finalmente, esta frase es muy común, entender el pasado para crear el futuro. Entonces, al conocer estas especies en el pasado, nos podemos tomar decisiones también para nuestro futuro y por qué no para el presente. Por ejemplo, en el uso de plantas para reforestar zonas. ¿Con qué plantas estamos reforestando? ¿Son plantas exóticas o plantas nativas de nuestros bosques? Entonces, aquí puede trabajar, pueden armarse proyectos en los cuales involucra la academia, comunidades locales que creen viveros de plantas nativas de estos bosques y contribuyan así a la formación de estos espacios verdes dentro de la ciudad. Entonces, agradecimiento a todos quienes están adelante de este trabajo, en especial a quienes apoyaron en el campo. Gracias. Muchísimas gracias, Arbarito. A continuación, nos va a acompañar el arquitecto Marcelo León, quien nos va a hablar sobre el tema de paisajes culturales contemporáneos. Muchísimas gracias, Marcelo. Marcelo también, al igual que Karina, estaba de vacaciones y nos está acompañando, pero no lo veo por aquí. Marcelo, ¿está por aquí? Sí, ya lo vi. Marcelo, quedamos con su micrófono, con su conferencia. Marcelo. Marcelo. Marcelo, creo que... Marcelo. Esperemos, parece que he tenido un pequeño inconveniente. Lo veo conectado, pero no lo veo que se nos abre la cámara de Marcelo. Arquitecto León. Hasta que el arquitecto León nos abra su cámara, que ya... Ya. Muchas gracias, Marcelo. Sí, perdón. No, no, tranquilo. Mil disculpas. No, tranquilo. Quedamos con el arquitecto Marcelo León. Gracias. 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 Y voy a compartir la pantalla. Y si me confirman, si se la ve. Ok. En honor al tiempo y tomando en cuenta la... La extensión del tema, en lo que tiene que ver con la metodología de los paisajes culturales en Ecuador, voy a hacer un barrio rápido de esta temática, sin irnos un poco a profundizar, a detallar ciertos aspectos. Pero más que todo, lo que yo quiero hablar es algo que en la presentación yo la he dividido en dos grandes momentos. El primer momento que yo quiero mencionar es el poder enfocar de una manera correcta y certera el tema de paisajes culturales. ¿Cómo vamos a abordar la temática de paisajes culturales bajo qué enfoques correctos para que el trabajo sobre esta temática sea un trabajo que realmente dé frutos? Y el segundo gran momento que yo quiero abordar dentro de la presentación es qué lineamientos o qué directrices se deben tomar en cuenta dentro de la metodología de trabajo para que nos direccionen de manera adecuada a la consecución de los diferentes productos que se persiguen al trabajar paisajes culturales. La fotografía que tenemos aquí es una foto tomada del interior de una casa vernácula cuyo propietario es una persona de bastante edad, que tiene mucha sabiduría y mucho conocimiento de saberes y de técnicas ancestrales e incluso de tradiciones y conocimiento de leyendas sobre el territorio específico donde habita. Se tomó la fotografía desde el interior de esta casa donde se puede apreciar todo un paisaje que podemos ver aquí un muro de tapial que está delimitando una área agrícola donde se han sembrado productos de la zona con sistemas y técnicas muy conocidas. Más allá se puede ver, no sé si ustedes lo pueden divisar tal vez un grupo de casitas que se ven a lo lejos y lo que se ve hacia el horizonte pues es una elevación en forma de meseta que se caracteriza por la producción agrícola que ha ido avanzando incluso hasta llegar a la cima de la montaña, formando un tejido de sembríos de bastante y de interesante colorido. Se puede también observar restos de un poco de la vegetación endémica o sea, los corredores bióticos rurales que se llaman, ¿no es cierto?, que aún se han mantenido como parte de la vegetación endémica del lugar. He traído a colación esta fotografía para que de una manera gráfica nosotros podamos tener una idea integradora de lo que vamos a ver a continuación. Si bien, o sea, el INPC ha venido trabajando juntamente con otras entidades competentes a su turno, esta temática desde finales de 2010 y lo ha venido trabajando hasta la actualidad. Y a través de una serie de seminarios, talleres, proyectos, pilotos, que se vinieron dando desde la parte conceptual, lineamientos, directrices y una serie de orientaciones que nos ayudaron a poder concebir paisajes culturales. El primer gran momento que yo quiero enfocar, como les dije al inicio, es enfocar bien paisajes culturales, que si bien la UNESCO la denomina como una categoría, creemos que paisajes culturales tienen que ser, al menos en nuestro país, una nueva forma de manejar el patrimonio cultural. Si bien, al margen de establecer el concepto ideal, cuando se quiere trabajar paisajes culturales, indiscutiblemente estamos hablando de la simbiosis de dos factores imprescindibles, que es el medio natural geográfico y el ser humano, o viceversa. Por lo que su trabajo debe ser integral, debe ser sostenido, contextualizado y, por supuesto, multidisciplinario. Esto implica trabajar con un marco metodológico claramente definido, cuya aplicación muestra cómo es posible obtener paisajes culturales totalmente identificados, delimitados, delimitados, por supuesto, valorados, que nos permitan luego plantear juntamente con las localidades inmersas, involucradas, planes, programas, proyectos de gestión de estos territorios para su conservación, potenciación y desarrollo, ¿no? Es indiscutible, entonces, y eso es lo que yo quiero puntualizar, el enfoque de paisajes culturales, al margen de cualquier concepto ideal, es la relación naturaleza-ser humano, el medio ambiente-ser humano, esa relación y esa acción y esa interacción que ha habido en un determinado territorio del ser humano con el entorno natural, con un contexto territorial. Por tanto, se debe trascender, cuando hablamos de paisajes culturales, se debe trascender del elemento per se, del objeto, del artefacto, del bien patrimonial per se, a la importancia del contexto que rodea ese elemento patrimonial o ese recurso cultural y que nos va a dar claves y luces para poder entender de una manera integradora cómo trabajar ese patrimonio y cómo trabajar ese territorio que está englobando una serie de recursos patrimoniales, culturales y naturales. El segundo enfoque que quiero yo puntualizar es que paisajes culturales no es una categoría más, se la debe tomar en cuenta como una herramienta fundamental de gestión y de planificación del territorio. Una nueva forma de entender y manejar el patrimonio cultural dentro de contextos territoriales desde una mirada integradora, por tanto, es una herramienta de planificación y por tanto debe manejarse y debe articularse vinculada directamente con los planes de ordenamiento territorial, con los planes de uso y gestión del suelo, que muy bien lo mencionó Carlos Ruiz, del delegado de Utena. Es por ello que es muy importante tomar en cuenta paisajes culturales como una forma de gestionar el territorio para generar desarrollo local. Dentro de la experiencia nuestra que hemos tenido en la elaboración de la guía metodológica de paisajes culturales, hemos tenido muchas experiencias incluso internacionalmente cuando estuvimos trabajando con los investigadores de Colombia, quienes trabajaron en el paisaje cultural cafetero de Colombia, y luego de que ellos conocieron las experiencias ecuatorianas, pues llegamos a definir lineamientos que nos van a direccionar el porqué y enfocar qué es lo que debemos perseguir cuando trabajamos paisajes culturales, son tres lineamientos, el primero el fortalecimiento de las expresiones patrimoniales, que está ligado justamente a la apropiación y a la concientización y a la valoración y a la defensa de las poblaciones, que las poblaciones deben tener respecto al patrimonio cultural existente en el territorio donde habitan. La problemática del patrimonio cultural tiene una cola muy larga, pero paisajes culturales justamente está o debe estar concebido para enfocar y poder solucionar problemáticas justamente de desvalorización y de falta de apropiación del patrimonio cultural. Para solucionar problemáticas de deterioro, de degradación y por ende la desaparición del patrimonio cultural. Para ya pasar de esa manera clásica de manejar el patrimonio cultural, de un manejo individual de cada uno de los ámbitos, a un manejo integrador y enlazado, articulado a los contextos territoriales, geográficos, físicos, naturales, donde se han desarrollado una serie de procesos sociales, históricos, culturales, que identifican un determinado territorio, solucionar una serie de problemáticas que dan como resultado una desaparición y un deterioro de los bienes patrimoniales existentes. El fomento del desarrollo humano es otro de los lineamientos, donde a través de un adecuado y buen manejo de los recursos patrimoniales y culturales, podemos nosotros generar a través de los ejes patrimoniales, generar un desarrollo local sobre un determinado territorio que redunde en el mejoramiento de los estándares de vida de las localidades y de los tenedores de ese patrimonio, ¿no es cierto?, a partir del buen uso de estos recursos y que redunde en una dinamización del territorio, con un desarrollo local a través de una gestión sostenible y de proyectos integradores y sostenibles de los recursos naturales, culturales, que existen en una determinada zona. Y por ende, la gestión del territorio y del medio ambiente, que es importantísimo propiciar el desarrollo urbano y rural del territorio de una forma integral, articulándolo con un buen uso y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. El tercer punto que yo quiero, de este primer gran momento, el tercer enfoque que quiero mencionar, es justamente que el paisaje cultural, cuando hablamos de paisajes culturales, no se limita a lo que se percibe, solamente a lo que se percibe visualmente, ¿no? Recordemos la primera diapositiva, ¿no?, que yo les mencionaba, justamente donde si bien estamos viendo algo físico, visual, el muro de tapial, el predio con cultivos, casas a través de una arquitectura vernácula, la montaña en el horizonte que está cultivada casi hasta la cima, es parte de lo que nosotros podemos apreciar estéticamente, visualmente, pero no se limita justamente a los factores netamente estéticos, porque viene a ser muy subjetivo, es decir, para mí ese paisaje es muy bonito, pero viene otra persona y dice, no, para mí no tiene nada de interesante, y si vemos ya desde el punto de vista de las diferentes disciplinas, el antropólogo a lo mejor va a decir, no, es muy interesante, pero a lo mejor el biólogo va a decir que esto no tiene ningún valor, ¿sí? Entonces no se limita a lo que nosotros podemos apreciar visualmente, si bien se tiene que hacer un análisis de la calidad visual, justamente cuando nosotros vayamos ya a proponer proyectos ya mucho más concretos y específicos luego de todo este proceso metodológico, ¿no es cierto?, que vaya en beneficio de plantear objetivos de calidad paisajística, tendremos que hacer análisis de calidad visual, que tengan que ver con la fragilidad paisajística, con la capacidad de absorción visual de un determinado territorio y de determinadas unidades de paisaje culturales. El objetivo es ofrecer un conjunto, pues, de estrategias metodológicas que hagan posible y realizable dicho proceso. Nosotros tenemos que llegar a definir, a conocer el territorio, ¿cuál es su génesis?, ¿cuáles han sido los procesos históricos? Miren, estas son cosas que no se ven a simple vista. Paisajes culturales trasciende la arquitectura, trasciende la geografía o el contexto geográfico que nosotros podemos visualizar, ¿verdad?, y va mucho más allá a poder entender cuál es la génesis de la formación de un determinado territorio, a poder entender cuáles son las claves de formación de un determinado territorio, cuáles han sido los factores que han hecho que un determinado territorio vaya transformándose, sea para bien o para mal, vaya antropizándose por las diferentes actividades humanas realizadas dentro de un determinado territorio y poder nosotros darnos cuenta qué soluciones o qué alternativas nosotros podemos plantear para garantizar la sostenibilidad de ese territorio. Entonces, nosotros podemos entender si planteamos este enfoque, estos enfoques, tenemos bien claros estos enfoques, podemos entender que al trabajar paisajes culturales es algo que primero es viable, son proyectos viables, pero sobre todo necesarios, que es necesario trabajarnos para poder ya dejar a un lado los trabajos individuales y puntuales sobre determinados patrimonios y centrarnos en una gestión territorial donde los ejes patrimoniales sean las bases del desarrollo local y de la dinamización de la economía de un determinado pueblo en beneficio de los portadores y de las localidades, de los actores directos portadores de ese patrimonio. El segundo gran momento que yo quiero tratar son justamente que nosotros podamos tener bien claros ciertos lineamientos, ciertas directrices que nos van a ayudar a trabajar de una manera adecuada y de una manera correcta la aplicación de la metodología de paisajes culturales. Primero, la integralidad del patrimonio cultural, la integralidad del patrimonio cultural. Las intervenciones que me han precedido justamente corroboran lo que se menciona aquí. La antracología, el estudio de tierra negra antrópica, miren, son herramientas que están dentro, ¿no es cierto? Y que entiendo que entran dentro de la parte arqueológica también, pero son herramientas que nos van a ayudar a entender el territorio. La integralidad del patrimonio cultural, tiene que estar bien centrada en el sentido de que no podemos trabajar por un lado lo inmaterial, por otro lado lo arqueológico, por otro lado lo patrimonio arquitectónico urbano, por otro lado el patrimonio natural, aparte de los ecosistemas, de la biodiversidad, sino que debe haber un trabajo multidisciplinario, que es otro de los puntos que vamos nosotros a ver. Y lo otro es ya superar esa dicotomía que existe en el trabajo cuando conjunto de los recursos patrimoniales con los recursos naturales. Si bien existen entidades que están competentes relacionadas específicamente con el patrimonio natural, como es el Ministerio de Ambiente, o el patrimonio cultural, como el Ministerio de Cultura, desde el punto de vista administrativo y de gestión, pero en la práctica, cuando trabajamos paisajes culturales, debe haber justamente un trabajo simbiótico unido entre los recursos patrimoniales, culturales y naturales. y esto tiene que ver con el punto primero, ¿no? El patrimonio cultural necesita de patrimonio material o está sentado en espacios, muchas veces en espacios materiales, sean físicos, construidos, o del entorno natural, hablemos de paisajes sagrados, y de una serie de áreas o de ámbitos donde se va desarrollando una serie de manifestaciones y tradiciones vivas del patrimonio cultural inmaterial. Entonces, es imposible, es imposible continuar manejando a través de paisajes culturales ciertos ámbitos por un lado y ciertos ámbitos por otro lado, y más aún ir manejando de una manera divorciada todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, con la parte ecológica, con la biodiversidad, y por otro lado todo lo que tiene que ver con los recursos culturales, cuando ambos persisten y se articulan y se vinculan durante todos los procesos históricos que se han venido dando en una determinada zona de estudio. Lo otro es el trabajo multidisciplinario e interdisciplinario que es indispensable tenerlo en cuenta cuando nosotros trabajamos paisajes culturales y cuando vamos ya a integrar un equipo técnico es necesario ustedes pueden ver la importancia de los trabajos que han realizado los expositores que me precedieron y como eso va a ayudar a comprender de mejor manera el territorio y nos van a dar pautas y luces para que articulándolos o vinculándolos con otro tipo de disciplina como la arqueología como la antropología como la biología como la misma arquitectura como la geografía nos podemos tener una idea integradora de qué es lo que ha sucedido en un determinado territorio y otro punto importante yo creo que uno de los más importantes es la participación de los actores locales en todo este proceso metodológico de trabajar paisajes culturales desde el inicio hasta la finalización incluso para seguir para llevar a cabo un seguimiento permanente de cómo se van dando los diferentes proyectos que se propongan la participación de los actores locales es importante porque ellos van a dar abrigo social y sostenibilidad a los proyectos que se planteen los proyectos sobre un determinado territorio tienen que salir de los actores locales la participación local es indispensable no solamente para traer esta cuestión de diálogo de saberes que vamos a ver más adelante pero sobre todo porque ellos son los que viven el territorio son los que entienden el territorio son los que saben cuáles han sido los procesos de transformación de un determinado espacio territorial cómo se han venido dando los procesos de antropización cuáles son las problemáticas cuáles son las fortalezas de esa zona entonces es importante trabajar de manera directa con las comunidades locales entonces trabajando en paisajes culturales se tiene que sea a través de un equipo consultor o a través de aglutinar una serie de profesionales para formar equipos multidisciplinarios es importantísimo saber con quién se cuenta donde debe haber un coordinador donde debe haber una persona que tenga bien claro el enfoque de paisajes culturales y que maneje paisajes culturales y que pueda coordinar al equipo técnico multidisciplinario esto es muy importante también en el sentido de articular acuerdos convenios con las instituciones del estado las posiciones de hoy la organización de este evento pues fíjese ya tenemos el se ha involucrado a la academia está involucrado el GAD el TENA que es una entidad pública municipal gobierno autónomo descentralizado está integrado una institución parte de como es el Instituto Nacional de Partido de la República y se tiene que ir ampliando el involucramiento de las diferentes entidades que puedan aportar y participar de manera activa activa en este proceso se me olvidaba mencionar algo antes de proseguir que es esta parte que es el trabajo interinstitucional que tiene que ver justamente con lo que yo estoy mencionando con acuerdos y convenios el trabajo interinstitucional es muy importante cuando se quiere trabajar para paisajes culturales y llevar con éxito la metodología de paisajes culturales donde se debe se debe plantear un involucramiento a diferentes entidades competentes que tienen que tienen sus trabajos o proyectos en un determinado territorio que se quiere investigar y estudiar como paisajes culturales lamentablemente este es un este es un mal país el trabajo desarticulado de las diferentes instituciones donde hay que decirlo el ámbito patrimonial cultural muchas veces no se lo toma muy en cuenta pongo como ejemplo o sea se abre una carretera en un determinado sitio se tiene ya los planos todos los estudios incluso se tiene ya el contrato listo y de pronto vienen al instituto de patrimonio a consultar por favor nos puede dar una información si en esa zona donde se va a abrir esta carretera de seis carriles existe algún tipo de sitio patrimonial o algún tipo de patrimonio en la mayoría de los casos si existe y en la mayoría de los casos esto ha generado una serie de problemáticas ¿no es cierto? donde muchas veces se han arrasado tolas se han arrasado muros de haciendas haciendas patrimoniales y una serie de sitios arqueológicos también porque no hay este trabajo coordinado porque los proyectos que cada entidad o cada ministerio lanzan sobre un determinado territorio no se trabaja de una manera conjunta para un beneficio común que sea la población que habita ese territorio y que sea la conservación de los bienes patrimoniales no digamos de los recursos naturales ¿no es cierto? donde muchas veces se arrasan bosques enteros o se destruyen las corredores de biodiversidad corredores marcelo nos quedamos sin tu voz de retorno marcelo nos quedamos sin retorno de voz no tenemos tu voz algo pasó seguimos sin poderte escuchar marcelo no sé si tú nos escuchas no sé si los demás escuchan a marcelo porque yo estoy sin retorno de voz de marcelo no se escucha no tampoco no se escucha saliendo y volviendo a entrar marcelo a la sesión no no se te escucha marcelo no sé qué pasó yo no he deshabilitado ningún micrófono no sé qué es lo que pasa con tu con tu voz están los micrófonos totalmente habilitados de todos no no esperamos un minuto a ver si es que se termina es una pena porque está muy interesante la forma de abordar el tema desde el especialista marcelo león esperemos un minuto a ver para si es que puede concluir con el con su conferencia estos son uno de los problemas que tenemos con el tema de las transmisiones en vivo veamos ya se volvió a conectar marcelo a ver si es que habilitamos micrófono marcelo y como se llama y sonido tal vez alguna caída del no bueno veamos esperemos un minuto más y si no procedemos con una pena porque realmente la conferencia de marcelo al igual que las otras tres conferencias han sido muy muy pero muy interesante tenemos tu pantalla marcelo compartida la tenemos pero no tenemos tu audio seguimos sin audio marcelo ok seguimos sin audio debe ser algún problema con tu ordenador no no sé qué sucedió a ver si es que se resuelve el tema de marcelo vamos a hacer una pequeña reseña de las conferencias que tuvimos hace un instante en primer lugar para agradecer a todas las personas que nos han acompañado principalmente a los panelistas a las autoridades del instituto nacional de patrimonio cultural está por aquí también está María Fernanda Carrión que es directora de conservación por agradecerles también Dorita Ariza que también nos estuvo acompañando Olguita Bolson gente que conocemos muy reconocida en el ámbito del patrimonio cultural que han sentado las bases en lo que hoy por hoy tenemos en el manejo de la conservación del patrimonio cultural a las personas del grad provincial de Tena del grad cantonal del grad municipal de Tena también nuestro agradecimiento por acompañarnos del día de hoy al arquitecto perdón al ingeniero Carlos Ruiz muy enriquecedora veamos si es que tenemos ahí para poder concluir con Marcelo podemos hacer una pruebita puedes verle si tu micrófono no tu micrófono no no te da señal está sonando no porque no no tenemos no tenemos sonido y yo no le he movido nada aquí no se escucha Marcelo para nada no yo no le he movido nada soy la única que maneja el control estado es más bien tomando apuntes no le he topado para nada la computadora bueno vamos cerrando tengo una noticia tal vez si nos puedes nos puedes escribir por el chat nos escribió el señor Paul Ramone nos dice cómo podemos contactar con Marcelo León por el tema este de los paisajes culturales nos da mucha pena que no podamos que no nos ayudes con la conclusión porque realmente es muy interesante lo que estamos presentando el señor León dice que cómo podemos contactar con Marcelo tal vez nos puedes dejar un correo electrónico para poder contactar contigo la gente está pidiendo porque todo el trabajo que has hecho que se ha presentado es muy interesante vamos a a cómo se llama vamos a hacer vamos a entremos a la fase de de preguntas y con Marcelo si tal vez nos ayudas un poquito con el tema de si es que hay alguna pregunta para ti que aparte de esta que nos están pidiendo tu forma de contactar que nos ayudes por el chat porque no definitivamente no tenemos tu retorno de audio agradecerle mucho al arquitecto al ingeniero Carlos Ruiz y a través de él al señor alcalde del TENA por esa entrega y compromiso que tiene para el tema de los paisajes culturales para el tema del patrimonio cultural en general muchísimas gracias ingeniero en su conferencia plan de uso y gestión de suelo como una herramienta para la conservación del patrimonio cultural y natural nos explicó de nos explicó cuáles son las estrategias que está implementando el gobierno autónomo municipal una puesta en práctica y se nota ese interés y ese compromiso al que le agradecemos las personas que hacemos los trabajos vinculados con el tema de patrimonio cultural por esa entrega porque esta alianza estratégica entre el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y el gobierno autónomo descentralizado es la que permite la conservación ustedes son las personas encargadas de la salvaguarda de acuerdo a la normativa vigente y ese empoderamiento que tienen para nosotros es muy pero muy importante para todas las personas que trabajamos con el tema de patrimonio cultural el ingeniero Carlos Ruiz nos habló sobre estrategias estrategias para incentivar a la comunidad más adelante me gustaría preguntarle al ingeniero esas estrategias estos incentivos si nos puede ampliar un poquito cuáles son esos incentivos hacia las comunidades en el tema de el uso para la conservación del patrimonio y esta vinculación que tienen con el tema de soberanía alimentaria si nos puede ayudar ingeniero Ruiz con esta pregunta le agradecería muchísimo si me escuchan si me escuchan no sé si es que la señal se nos saturó qué fue lo que pasó está un poquito entrecortado puede volvernos a repetir porque está un poquito entrecortada la transmisión gracias que pena se nos está entrecortando la transmisión está entrecortada su señal ingeniero lamentamos ahí ahí está mejor ahí está ahí está ahí con audio ya escuchas no sé si es que hay un retorno con audio no sé si es que tiene alguna interferencia de algún aparato porque parece que hay alguna interferencia de algún sonido algún aparato que tiene ahí conectado aparte tal vez alguna página que está abierta ahí se le fue el sonido aló aló hola 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 Marcelo Marcelo volvemos contigo solo que nos responda el ingeniero que logramos ahí estamos perfecto contigo vamos con el ingeniero estamos esos son los problemas de transmisiones de vivo pero vamos solventándolos ahí me escucha me escucha el ingeniero Carlos Ruiz nos va a hacer solamente y continuamos contigo mientras estamos ahí lo escuchamos ingeniero si decía promociones o contribuciones al principio se escucha se escucha recortado sí estamos recortado Carlos Ruiz bueno una de las cosas que que se en cuanto en cuanto a los incentivos que se había propuesto es establecer un fondo para trabajar la cuestión de patrimonio cultural si me escuchas María Soledad si lo escuchamos Yolanda el fondo en qué consiste el fondo es buscar recursos económicos negociando con entidades tanto públicas como privadas que pueda generar recursos para poder trabajar el tema de patrimonio cultural y natural como decía antes del arquitecto León lógicamente estos convenios estos trabajos de estas estrategias de articulación no solamente tendría que ser con las instituciones públicas con la academia sino también con las con las privadas con los tenedores de estos bienes patrimoniales con la banca que también de una u otra manera en otros lugares han venido apoyando fuertemente la cuestión de patrimonio en cuanto al tema de la soberanía alimentaria con el plan de uso y gestión de suelo y la definición de una área mínima para poder conservar lo que es la el digamos el el área para poder producir y que pueda solventar esa esa alimentación no solamente para la familia sino para la ciudad es lo que estamos viviendo ahorita en esto de la pandemia gracias a las comunidades nosotros como en las ciudades hemos podido sobrevivir por ese trabajo de las comunidades y poder garantizar un área para poder tener esta seguridad alimentaria para poder garantizar esta seguridad alimentaria es lo que se ha definido dentro del plan de uso y gestión de suelo y eso es una de las políticas que viene trabajando precisamente hoy se está discutiendo dentro del consejo para la aprobación de la ordenanza de lo que es la actualización del plan de ordenamiento territorial y el plan de uso y gestión de suelo que es donde se enfoca lo que son las áreas mínimas la delimitación de las áreas urbanas en fin el trabajo ahora se nos fue Yolanda Yolanda se nos fue tu sonido pero logramos entender esta articulación también de lo público y lo privado que quieren trabajar es muy interesante este enfoque no solamente de lo público porque le dejamos toda la carga y la responsabilidad al Estado sino también insertar a los tenedores no solamente los conocimientos ancestrales o de los lugares sino a los propietarios de las áreas de interés patrimonial y a la banca muy interesante para terminar volvemos de nuevo con Marcelo para que terminemos la conferencia tenemos unos cinco minutitos para poder hacer el cierre y dar cabida a las preguntas Marcelo muchas gracias gracias por tu compromiso también y el volverte a conectar estás con el micrófono apagado por si acaso yo voy a apagar mi micrófono pero ya me quedo con la cámara con la cámara ¿se me escucha? ¿ahí se escucha? ok bueno como yo les mencionaba al principio por cuestión del tiempo y bueno los problemas tecnológicos que vinieron ahorita es imposible poder profundizar en la metodología como tal pero lo que yo sí quiero que se quede bien claro pues son estos dos grandes momentos que yo he venido diciendo desde el enfoque correcto de paisajes culturales que no no es no es el hecho de delimitar un determinado territorio per se para la protección ¿sí? y por ahí conseguir la declaratoria o sea ese no es el objetivo además de que la declaratoria no te garantiza la protección de un determinado recurso patrimonial si no veamos muchos ejemplos de 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 sitios declarados como patrimonio cultural nacional e incluso patrimonio cultural de la humanidad dentro de nuestro país donde se han hecho horrores y barbaridades entonces una declaratoria no te garantiza la conservación per se lo otro es que paisajes culturales no 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 se enfoca dentro de la conservación sino para la gestión de un territorio para una gestión sostenida para una gestión integral de los recursos naturales y culturales que existen dentro de un determinado territorio que paisajes culturales no es no es exclusivamente lo que lo que se visibiliza con nuestros ojos físicos sino que va mucho más allá es el entendimiento de los diferentes procesos de los diferentes procesos de de construcción de un determinado territorio donde han pasado una serie de asentamientos humanos de procesos socioculturales de una serie de transformaciones incluso también geográficas geológicas naturales de ecosistemas que se han venido antropizando no es cierto por la presencia humana dentro de un determinado sitio que se quiera delimitar entonces hay que entender primero hay que para poder llegar a una delimitación de una unidad de paisaje cultural hay que hay que pasar por todo este proceso todo este proceso de metodológico y tener bien claro los enfoques tener bien claro también los lineamientos de manejar la integralidad del patrimonio de manejar conjuntamente los recursos naturales con los recursos culturales de un trabajo multidisciplinario e interdisciplinario que es muy importante pero también es muy complejo porque siempre a lo mejor el biólogo va a tirar por su lado que es su especialidad no es cierto el arquitecto por su lado el geógrafo por su lado de acuerdo a sus conocimientos el arqueólogo por su lado no es cierto entonces integrar esa multidisciplinariedad es bastante importante pero va a ser muy enriquecedora en el momento que se lo logre no es cierto a través de un coordinador que se lo logre y cuando ya se tiene todo ese vasto conocimiento toda esa vasta información pues ahí es donde se va donde va ya tomando forma y tomando cuerpo el trabajo de paisajes culturales otro punto muy importante es el trabajo interinstitucional donde es importante la vinculación como se mencionaba hace un instante de las entidades públicas de ONGs también de la academia es importantísimo de entidades privadas pero sobre todo la participación local en todo el proceso dentro de este trabajo de investigación de paisajes culturales desde el principio durante todo el proceso no sé si pueden ver la pantalla que estoy compartiendo si se ve verdad bien o sea aquí entrando un poquito en lo que faltaba si bien faltan muchas diapositivas como tal pero o sea la metodología para trabajar paisajes culturales se aborda cuatro grandes ámbitos o cuatro grandes áreas de trabajo que tienen que ver con la identificación con la caracterización con la delimitación y la valoración donde el trabajo de gestión o sea de gestionar este trabajo de investigación con la participación local debe ser permanente si nosotros vemos la participación local es una participación transversal en todo el proceso de trabajo de paisajes culturales no quiero ahondar profundizar en cada uno de estos ámbitos de la identificación caracterización delimitación y valoración porque ya nos tuvimos del tiempo pero si o sea poder dar un barrido no cierto de todo lo que miren si ustedes ven la caracterización hay la participación local también no cierto en las formas de construcción del conocimiento en las categorías temáticas para la caracterización el trabajo de campo es importantísimo por ende no cierto donde ahí se va a ver la interdisciplinaridad e incluso la transdisciplinaridad donde el trabajo de campo es importante por ejemplo que el biólogo salga acompañado del arquitecto que el arqueólogo salga acompañado a lo mejor del geógrafo que el antropólogo salga acompañado del experto en turismo se me ocurre verdad para que haya ese intercambio ese intercambio de conocimientos ese intercambio de criterios no cierto de cómo ve el territorio el geógrafo cómo ve el territorio el antropólogo cómo ve el territorio el habitante del sitio que es lo más importante cómo ve el territorio la institución desde la parte de la institucionalidad del GAD municipal cómo ve su territorio cómo ve el territorio el ministerio de energía y minas cómo ve el territorio el ministerio de turismo el ministerio de ambiente o el ministerio de cultura y patrimonio verdad pero por eso es importante tener este 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 bagaje enriquecedor de percepciones que se llama de percepciones y un trabajo de percepciones incluso que que se debe hacer con la con las comunidades verdad de de poder ver cómo 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 ven ellos su territorio cómo lo perciben para poder plantear incluso los objetivos de calidad paisajística que en algún momento se venía se mencionó quiero también poner una diapositiva para terminar para que tengan un poco de idea de cómo es el trabajo el trabajo de la de la delimitación de realmente de un paisaje cultural donde la guía metodológica paisajes culturales menciona tres gradientes que delimitan un paisaje cultural yendo desde lo macro hasta lo micro donde tenemos el módulo territorial que es la parte macro y luego vamos aterrizando hacia el componente los componentes paisajísticos y luego hacia las unidades de paisajes culturales en este ejemplo pues el módulo de territorial es todo lo que está en blanco esto es gran parte de un trabajo de la cuenca baja del guayas los componentes paisajísticos son estos elementos que están en colores que luego del análisis y de la caracterización del estado del arte del territorio se van limitando estos componentes paisajísticos que son de una extensión menor y luego cogiendo un componente paisajístico vemos que estos puntitos verdes que se encuentran aquí son los potenciales sitios donde se pueden ya hacer delimitaciones de unidades de paisajes culturales que de un determinado territorio ¿no? entonces este es otro trabajo que también se dio en algún momento donde vemos el módulo territorial que en este caso puede ser los límites políticos administrativos del cantón sin embargo paisajes culturales rebasa límites políticos administrativos porque cuando hacemos todo un estudio ¿no es cierto? integrador de los procesos históricos vamos a ver ¿no es cierto? que determinados territorios sobrepasan límites políticos administrativos puestos por el hombre entonces aquí podemos ver que si bien el módulo territorial viene a ser el cantón como tal existen componentes paisajísticos que a lo mejor pueden ser incluso las mismas parroquias ¿sí? pero las unidades de paisaje cultural son estos elementos que están con celeste verde amarillo morado y café que se definieron una vez que se hicieron todo se hizo todo este proceso metodológico de los paisajes culturales se hizo un estudio de percepciones de la zona miren o sea se hizo un trabajo de dibujo ¿no es cierto? por edades de los niños o sea etario y también por el género ¿no? como ven su territorio como nosotros podemos plasmar ciertos elementos como se pudo hacer un un análisis de ciertos elementos que se iban repitiendo que se iban repitiendo con diferentes con diferentes formas ¿no? de expresión pero se iban repitiendo en este estudio y en este análisis ¿no? y de ahí se fue definiendo una serie de paisajes culturales que ya luego tú lo puedes poner incluso nombres un nombre específico que donde a lo mejor la parte más fuerte de un determinado paisaje a lo mejor es la parte arqueológica en otros vas a ver que es la parte arquitectónica tal vez la parte ecológica la parte de los recursos naturales poder ser la parte de las manifestaciones y tradiciones vivas etcétera etcétera se hace todo un análisis de los criterios de valoración de las zonas y de los territorios para poder llegar a entender la integralidad de los paisajes de una determinada zona la importancia y representatividad o el endemismo la excepcionalidad o la originalidad y vigencia de determinados elementos que conforman ese territorio y así como también los factores de riesgo manifestados por amenazas internas o externas estos son cuadros que justamente nos ayudan a ver de una manera mucho más gráfica y mucho más real y concreta cada uno de los criterios de valoración de los paisajes culturales de integralidad de autenticidad de y el factor de riesgo también en cada uno de ellos esto todo este trabajo tiene que ser socializado siempre en todo momento las delimitaciones incluso tienen que ser delimitaciones ex situ y delimitaciones in situ donde siempre hay un representante o al menos un representante de las localidades ¿no es cierto? para que ellos puedan decir a ver un ratito aquí falta algo aquí se han olvidado esta parte de aquí esto que ustedes plantean no es así volvamos nuevamente al campo retroalimentamos ¿verdad? y validamos la información con los grupos sociales y lo más importante es que luego los planes programas y proyectos tienen que salir de las localidades no de la institución no del técnico sino de las localidades porque ellos son los son los que saben qué necesidades tienen cuáles son sus problemáticas cómo cómo dar ciertos ciertas alternativas de solución en determinadas problemáticas que ellos se enfrentan al día a día entonces es importante esto de aquí que tiene que ver justamente con lo que yo mencionaba al inicio de los lineamientos de intervención que tienen que ver con el primero el fortalecimiento de las expresiones patrimoniales a través de a eso se tiene que llegar a planes programas y proyectos que tengan que ver con el fortalecimiento de las expresiones patrimoniales planes programas y proyectos que tengan que ver con el fomento del desarrollo humano con el mejoramiento de la calidad de vida que redunden un desarrollo local ¿verdad? y que luego se reflejen ordenanzas y normativas ¿no es cierto? que del GAD respectivo para poder incentivar y motivar a los portadores de ese patrimonio y la gestión del territorio y del medio ambiente para poder tener territorios mucho más sostenibles una renaturalización que se habla ahora mucho de una renaturalización de las ciudades de los asentamientos el poder integrar la naturaleza dentro de las zonas urbanas para evitar las islas de calor etcétera ¿no es cierto? y eso tiene que ver con planes y programas de investigación de difusión de conservación y salvaguardia para terminar yo quiero dejar un pensamiento que es muy que creo que sintetiza lo mencionado que dice que el reconocimiento del paisaje cultural permite captar el alma el genio el ethos del lugar su espíritu su esencia dicho trabajo trasciende la identificación de su arquitectura su espacio y su geografía es del entendimiento de su ser y de aquello que lo hace único y reconocible ¿no? con esto termino muchas gracias y por su comprensión disculpas por todos los problemas técnicos aquí abajo está mi correo electrónico y mi número celular para los contactos muchas gracias a todos muchísimas gracias Marcelo muchísimas gracias por ese compromiso nuevamente de nuevo para agradecer a todos no sé si es que haya preguntas en el público ya nos ayudó Marcelo con la pregunta que nos pedían vía Facebook ya lo voy a colocar en el enlace de Facebook a terminar la conferencia y agradecerles a todos hacer una pequeña reminiscencia de lo que de los participantes que nos acompañaron hoy vuelvo y repito muchísimas gracias a través suyo queremos extenderle nuestro agradecimiento al señor alcalde ingeniero tuís muchísimas gracias por ese compromiso con los bienes pertenecientes al patrimonio cultural muchísimas gracias de Holanda muchísimas gracias por esas alianzas estratégicas y por permitirnos a la universidad transmitir esto que estamos trabajando que se está trabajando en territorio a Guillermo que lo muchísimas gracias porque él desde el ámbito de la antropología y la arqueología nos explicó esa importancia de entender el pasado para poder proyectarnos al futuro y con estos trabajos que estamos realizando en el presente Álvaro Mora que nos explicó esas técnicas que tenemos para entender los bosques los paisajes culturales los bosques como una forma de transformación el uso social de la naturaleza ¿no? muchísimas gracias nuevamente Marcelo León por su trabajo en donde sistematiza toda esta información este tema integral e integrador que forman los paisajes culturales que más que un ámbito del patrimonio como él mismo lo dice es una herramienta multidisciplinaria en donde todos debemos aportar en donde la sociedad civil las comunidades son el eje fundamental para el trabajo y a las que agradecemos por permitirnos haber entrado a sus hogares por permitirnos haber entrado a trabajar con ustedes y por esas esas facilidades que también está dando el municipio y que se está empoderando para trabajar estamos observando que esos compromisos que hay por parte del GAD municipal son muy importantes en el sentido de que tenemos también que empezar a trabajar en formas de sensibilizar a los portadores de conocimientos no solo de conocimientos sino de lugares donde tenemos evidencia de patrimonialidad que aquí en la Amazonía estamos llenos de lugares por eso tenemos una riqueza cultural y valga la importancia de decirlo en estos días se está empezando a lanzar la declaratoria del Geoparque Napo Sumaco a la categoría internacional de Geoparque por parte de la UNESCO también tenemos aquí en la Amazonía Iquiam se encuentra en la Reserva Colón Sochalupas en donde tenemos nueve pisos ecológicos y es el laboratorio vivo más grande con el que cuenta una universidad en este sentido la sociedad civil las comunidades los gobiernos autónomos descentralizados y la academia estamos llevando un trabajo mancomunado y queremos agradecer a todas las personas que nos han acompañado hoy en el presente para saber cómo podemos también proyectarnos al futuro desde el pasado muchísimas muchísimas gracias por todos a todos por acompañarnos y principalmente a los ponentes por esas excelentes exposiciones que en realidad nos alientan a seguir trabajando en el proceso de conservación del patrimonio cultural desde los diferentes ámbitos gracias a las comunidades nuevamente y a todas las personas que nos han acompañado el tiempo es corto son las 5 de la tarde y tema de la transmisión tenemos hasta esta hora cualquier rato el Zoom nos dice chao así es que muchísimas gracias gracias nuevamente a todos gracias por su tiempo fue un gusto les esperamos el día lunes para el tema de comunidad arqueología y turismo uno de los elementos que en esta pandemia realmente está si está en riesgo el tema del sector turístico y tenemos que buscar las estrategias en conjunto para poder trabajar adelante con esto no nos olvidemos que dentro de la matriz productiva con la que cuenta el país el tema del turismo y el turismo naranja está empezando a cobrar bastante fuerza y es una pena realmente lo que la pandemia nos ha dado sin embargo a través de estas mesas queremos potenciar saber lo que se está haciendo aquí en la provincia para todos ustedes les agradecemos muchísimo y nos vemos el día martes el día martes va a ser yo simplemente voy a manejar el programa pero va a ser Fernando Mejía quien modere nos van a acompañar por parte del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural también la Andrea Llanes que nos va a hablar sobre los inventarios de sitios de objetos arqueológicos Erika Moncayo sobre la importancia de las delimitaciones arqueológicas desde el GAD municipal el ingeniero Pablo Clemente coordinador de turismo que va a hablar del turismo como una forma de vida de las comunidades y tenemos aquí al abogado Jacobo Andy quien es propietario de un sitio arqueológico y él nos va a participar va a participar con su experiencia en todo el tema de la limitación de sitios y la responsabilidad de ser el portador el custodio de un sitio arqueológico muchísimas gracias a todos nuevamente nos vemos el día martes con todos hasta luego gracias gracias a todos gracias